Damos un bocadito para ver que sabes tú Damos un bocadito para ver que sabes tú O mejor una mordida con rojo 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 Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y cuando tú quieres, todo lo haces con amor Y tú bebes mi coche Y tú bebes mi pastel Y tú bebes mi pudín Y tú bebes mi manjar Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Mi bocadito Es la cumbre Seguimos en vivo El de San Luis de Cordero Blanco, México Claro Damos un bocadito para ver que sabes tú Damos un bocadito para ver que sabes tú O mejor una mordida con rojo 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 Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y cuando tú quieres, todo lo haces con amor Y tú bebes mi coche Y tú bebes mi pastel Y tú bebes mi pudín Y tú bebes mi manjar Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Gracias por ver el video